Con el objetivo de dinamizar la oferta cultural en los sectores vulnerables de la capital colombiana, la noche del miércoles fue inaugurado en un espacio de más de 3.800 metros cuadrados el Teatro En Sueño. Ubicado en el sur de Bogotá, el teatro cuenta con la más moderna infraestructura para dotar de un equipamiento cultural a las comunidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Tunjuelito, habitadas en su mayoría por la clase trabajadora y por víctimas del desplazamiento forzado consecuencia del conflicto armado en Colombia. Según el Instituto Distrital de Artes de Bogotá, entidad encargada de la apertura del nuevo escenario, el Teatro En Sueño tiene el propósito de desarrollar proyectos de creación, formación y circulación artística de nuevas propuestas y agrupaciones en Bogotá y consolidar por primera vez una infraestructura de esta envergadura a disposición de los procesos comunitarios. Básicamente lo que estamos esperando es que los artistas de la localidad, los artistas de todas las ciudades van a tener un lugar más para circular su obra. Entonces se vuelve un epicentro que moviliza la oferta, también vamos a trabajar muy fuerte con la demanda de los sectores vecinos para que sean los vecinos los que más vengan al teatro y pues eso nos permite dinamizar oferta de demanda y pues nos ayuda a reactivar economía. De esta forma el Teatro En Sueño se une a los teatros Jorge Eliezer Gaitán y Julio Mario Santo Domingo para las presentaciones de mediano y gran formato en la capital colombiana. La obra teatral Murmullo fue la encargada de abrir la Gran Sala del Teatro y de dar inicio al Festival de Teatro y Circo de Bogotá Puro Talento que se desarrollará hasta el 25 de abril en este y otros escenarios de la ciudad y cuyo objetivo es reactivar el sector cultural bogotano que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus. La inversión para la construcción del nuevo teatro diseñado durante la administración del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro fue superior a los 8,2 millones de dólares y cuenta con una capacidad de aforo de 800 espectadores. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.